¿Partido FE se fue de Juntos por el Cambio? Sí, Partido FE se fue de Juntos por el Cambio y ahora el compañero Pablo Anzalone está integrando un bloque federal con un grupo de diputados provinciales. ¿No se sintieron representados con el resto de la coalición? ¿Cuáles fueron las razones? No, 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 nosotros simplemente tenemos que privilegiar los intereses de la organización, de la obra social, del gremio, del renatre, así lo hablé con el expresidente, después hubo algunos cruces de palabras que creamos que no éramos merecedores del trato que tuvimos y nos retiramos de ahí de la coalición, simplemente, ante las palabras del expresidente de tratarlo de traidor al compañero Pablo Anzalone, el compañero Pablo Anzalone bajo ningún momento ha actuado como un traidor porque él ha cumplido las directivas de la organización, bueno, en este caso tendría que haberse dirigido a mí en persona por ser el secretario general del gremio y no al compañero, ¿no? Pero bueno, creo que fueron palabras totalmente fuera de lugar porque él cuando convocó a Pichetto para que lo acompañara como vicepresidente tampoco le pidió que renunciara a la banca. En el año 2013, en la coalición que formó Sergio Massa, él puso tres diputados nacionales, que después que jugaban como diputados formaron el bloque PRO, también nos tendría que haber hecho renunciar. O sea que, hablar de traiciones en este momento, nosotros lo hemos acompañado hasta el 27 de octubre, sabiendo que era una situación irreversible, lo acompañamos igual. O sea que, bueno, eso nos sintió, nos molestó mucho a nosotros y fue el motivo de retirarnos de la coalición. ¿En acercamiento al actual gobierno? No, no, vuelvo a repetir, está el compañero Pablo Anzalone y está integrando un bloque federal con distintos diputados provinciales. Tenemos buena relación con el actual gobierno y lo vamos a apoyar en aquellas cosas que nosotros entendemos que son beneficiosas para el pueblo y en las que no, no lo acompañaremos. Sabemos que agarró un municipio en malísimas condiciones y está haciendo un esfuerzo tremendo para poder revertir esta situación que felizmente lo está llevando a cabo y lo está logrando. Así que, desde ya, desde nuestra organización, el compañero tiene todo el apoyo. ¡Gracias!